Esa pregunta es más eso, ¿no? Señor Niño. Una abejita, ¿eh? A eso. ¡Mátense, mátense! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Hace unos tiempos pa' los cabrones. Aprende de velocidad y de patrones. Sigan al señor Niño, pero no sigan al niño que le gusta a los señores. Seguimos rapeando con lo que me encanta. Aunque mi voz está falta. Me dijeron que mi creatividad va más lejos que un dolor de garganta. 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 Porque le hace falta mucho para hacer un trapzer. Más te encanta, dos veces él les falta. Eso es lo que no me gusta de ti de manera linda. Lo que pone en el que no fluye en el trap solamente les queda vivirla. Ni lo conectas. Ni lo conectas. Ni lo conectas. Dime que cuentas. Vamos a la perla. Vamos a la cárcel de mierda. Donde no entras. Pero tienes tatuajes. ¡Tes estas! Sí, eso te va. Al momento. Yo te caigo. Ya te caigo. Proficiando. Caminando. Me duele la cabeza. Y piensa como Sidon. Piensa como él. Pero como él. Tú nunca pensarás. Yo no pienso como Sidon. Pero él tiene pensamientos. Seamos pensamos igual. Es lo que nos diferencia en verdad. Con las perlas. Bueno, vámonos para allá. Vamos a la cárcel. Que te encarcelarán. Porque adentro me hicieron mi trofeo de criminalá. Criminalá. Para ser sincero. Esas caras no lo hacen los rateros. Pero tranquilos por diosero. Que tengo las perlas de Chicón. Soy un demonio entero. Yo no soy tímido. Yo soy eulírico. Para los demonios del secreto que más fuertes son los híbridos. Para mí no son los híbridos. Por eso yo te limito. Para ganarte a ti niño chiquito. Es muy distinto rapero. Yo lo tengo en las perlas cuando quiero. Esas perlas y un sac de collar. Y collares son para perros. TIEMPO. 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 Tiene derecho a una réplica. La segunda. Tiene derecho a una réplica. Tiene derecho a una réplica. Tiene derecho a la mer lo más profundo y grande. En 3, 2, 1. Tiene derecho a una réplica. Tiene derecho a la mer. Tiene derecho a la mer. Tiene derecho a la mer.